La Subdirección de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil realizó un control vehicular en la autopista Acomalapa a fin de prevenir accidentes viales. Veamos. La Subdirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil continúa ejecutando el plan vacacional de Semana Santa a fin de prevenir accidentes en las principales calles y carreteras del país. El objetivo de realizar este control vehicular es para tener una mejor panorámica, una mejor actividad de lo que significa la velocidad excesiva que los conductores llevan en toda la carretera. A través de este control nosotros lo que estamos haciendo es mandándonos un mensaje de que tiene que respetar el límite de velocidad que está autorizado en cada una de las carreteras a nivel nacional. En los últimos meses los accidentes viales han registrado un aumento considerable debido al exceso de velocidad, la distracción del conductor y el consumo de bebidas embriagantes. El plan será permanente en la temporada. Desde el día que empezó el plan de seguridad, vacaciones de Semana Santa, que es el día sábado 13 hasta el día 21. Va a haber presencia de controles vehiculares, tanto para verificar documentación, para verificar que ellos documenten las reglas y que no vayan conduciendo en estado de debilidad, como también para medir los límites de velocidad. Los controles vehiculares implementados por las autoridades policiales buscan regular la velocidad, detectar a quienes conducen bajo los efectos de alcohol y drogas y verificar la documentación necesaria para circular. Bueno, otra medida que estamos tomando también es poner personal en las carreteras para hacerle conciencia a los conductores de que deben respetar las normas de tránsito, de que en todas las carreteras va a haber controles vehiculares, va a haber personal policial dando instrucciones y va a haber personal también verificando con antidoping, verificando que no vayan conduciendo en estado de debilidad. De esta forma, la Policía Nacional Civil pretende reducir los accidentes de tránsito en estas vacaciones.